Buenas tardes, buenas noches ya. Primero, pedir disculpas también por habernos retrasado un poquito, pero hoy empezamos con una incidencia y un retraso en los vuelos por la nieve en el aeropuerto de Barajas y se nos fue moviendo un poquito la agenda de la tarde y de reuniones que Clarence ya tenía previstas para aprovechar este primer día de trabajo en el Deportivo. Como os decíamos en la convocatoria, el motivo de la rueda de prensa o de la comparecencia es la presentación de Clarence Idorff como nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña. Creo que no procede que presente su amplísimo y brillante historial porque es perfectamente conocido por todos como jugador y también como entrenador y por nuestra parte o por mi parte en nombre del club, en nombre de la ciudad, en nombre del deportivismo, pues darte la bienvenida a esta ciudad que esperamos en la que tengas muchos éxitos porque tus éxitos serán los nuestros. Digo públicamente lo mismo que le dije a él, estamos todos a tu disposición para ayudar a tope en este objetivo que consideramos perfectamente alcanzable y finalmente en esta introducción destacaría precisamente esta idea que acabo de decir, esa convicción, esa fortaleza, esa energía que transmite Clarence y que lo vais a poder comprobar porque además hoy el protagonista es él a través de vuestras preguntas y sus respuestas en que estamos ante un reto posible, un reto que tiene 16 partidos por delante, que en este momento tenemos tres de desventaja ante el que ahora consideramos nuestro objetivo y que estamos todos convencidos y muy convencidos de que podemos sacarlo juntos y eso es lo que nos ha hecho también decantarnos por él como esta opción porque esa energía y esa convicción la transmite, nos la transmitió y con toda seguridad se va a ver reflejada en el futuro. Por mi parte nada más, cedo la palabra como es lógico a vuestras preguntas y al protagonista del día que es él y si después al final queréis alguna otra cuestión pues encantado de contestarla. Muchísimas gracias. Bueno, en tanto, gracias presidente para esta presentación y la ocasión de ayudar a este club en una situación difícil pero la vida tiene muchos momentos difíciles y son los hombres y la gente, el trabajo, la unión que yo ya he podido sentir que va a ayudar a sacar la situación para adelante de manera positiva y soy muy feliz de volver a trabajar en el fútbol, de tener una oportunidad en un club con mucha historia, de empezar una liga que me ha dado muchísimo como jugador y me ha lanzado como jugador prácticamente a nivel internacional y para ese destino que vuelvo también como entrenador de hacer la misma cosa y estoy muy motivado, estamos muy motivados, hemos tenido reuniones ya esta tarde con gente que me parece con muchísimas ganas y voluntad de trabajar porque eso es lo que se trata de hacer y mañana no veo la hora de encontrar el equipo para empezar este camino para salir de esa situación que seguramente se puede, se va a mejorar. Clarice, bienvenido a Deportivo, Javito de Radio Galega, directo de Galicia en Gólez. ¿Por qué finalmente esa decisión de venir al Deportivo y cómo fueron los contactos? ¿Cómo podría decirlo? Sí, ¿por qué esa decisión de venir al Deportivo y cómo fueron esos contactos para que finalmente recalase aquí? Bueno, yo creo que porque Deportivo, yo lo he dicho ya, que Deportivo es un club con mucha historia, no creo que merece estar donde está, pero en el fútbol y en el deporte no siempre, igualmente haciendo las cosas bien, tiene resultados, pero lo que me pasó el presidente, la gente con quien he hablado del club, me parece que tiene mucha convicción de que hay calidad, que hay un equipo que puede estar en otras posiciones de lo que está ahora, y yo soy una persona que me gusta también coger la patata caliente, se dice, porque es fácil entrar en donde todo ya funciona, nos encontramos, tenía feeling y bueno, estoy aquí porque creo que es posible, creo que puedo dar algo importante al club y el club va a dar algo importante a mí también. Sí, sí, doctor, Fosca Martínez en directo de Radio Marca. ¿Qué conoces de este Deportivo y qué conoces de esta primera categoría del fútbol español? Bueno, yo he estado últimamente bastante en España para ver partidos también y en televisión desde Italia se ve muy bien la liga, he seguido el equipo al menos por seis, siete, ocho partidos, claro, desde que estamos hablando con el club, he intensificado mucho el interés, tengo un buen entendimiento de lo que es el grupo, pero si siempre necesitas trabajar con el grupo para saber lo que hay de verdad, y muchas veces no es la parte técnica que hay que entender, es la parte más humana, la parte emocional, la parte psicológica, para después poder intervenir y no lo voy a hacer yo solo, necesitamos todos, necesitamos el club, el club ya ha demostrado de estar ahí, necesitamos los aficionados que yo sé, por experiencia, de venir aquí, jugar aquí, era siempre difícil, especialmente por el ambiente que se creía aquí en Ariasor, y entonces yo creo que es importante que todo el mundo cree en lo que vamos a hacer, en lo que se puede hacer, en lo que es el valor del grupo, y por eso, digamos, vamos a trabajar. Hola Clarence, aquí Dani Méndez, Binesports, parece que después del partido del Depor en Anoeta, ese 5-0, parece que era el apocalipsis aquí, todo el mundo, los aficionados, hablan con mucha desilusión, también la prensa, pero el equipo está tan solo a tres puntos de la salvación, con 16 jornadas por delante, no es tan mala, ¿no?, la situación. Yo creo que la afición es normal, ¿no?, cuando se pierde, que hay desilusiones, y también yo creo que es normal que cuando pasan dos días que uno vuelve a ver la luz, y has dicho mismo que la distancia no es tan grande, pero son muchos equipos que están ahí, entonces hay que ver partido por partido, y principalmente hay que mirar a nosotros mismos, a crear una identidad fuerte, convicción fuerte, para que entren en campo sabiendo lo que quieren, y pensar a los puntos y la clasifica, bueno, ya sabes que eso aumenta solamente la preocupación, y esto vale para cualquier posición que estás. Yo en mi carrera he vivido, por suerte, muchos momentos de gloria, y también muchos momentos donde estás primero o segundo a tres puntos, y si sigues mirando la clasifica, uno se vuelve loco. Va a ser muy importante de mirar y trabajar día a día, partido por partido, creciendo, digamos, la capacidad de llevar puntos para casa, puntos importantes, y esto estoy convencido que ese grupo que, por lo que he visto, tiene ganas de trabajar, y está claro que cuando tú pierdes moralmente, a veces es más difícil para resonar, pero por eso estoy, y vamos a levantar a estos chicos y seguramente volver en campo ya contra el Betis con moral y con afición, con lo que yo conozco, con mucha energía, lo que necesitamos. Sí, buenas tardes, Juan Cudeiro del País. Creo que empezaste a entrenar en enero de 2014, hace cuatro años. Sí. Y entrenaste un breve periplo en el Milán y otro en la segunda división china. Sí. En cuatro años, ¿por qué has entrenado tan poco tiempo? Es una decisión tuya personal, es que no tuviste ofertas que te interesaran, que decidiste estar un tiempo sin entrenar. ¿Por qué has entrenado, digamos, tan poco tiempo en estos últimos cuatro años? Bueno, yo creo que el fútbol no está tan fácil para los entrenadores, no hay muchísimos entrenadores, y por eso agradezco mucho esa oportunidad, porque hay que saber creer en gente joven, en la nueva generación. Y la nueva generación yo creo que está haciendo muy bien. Zidane es un ejemplo, que igual tenía menos experiencia que yo cuando he empezado a trabajar con Madrid, y luego mira lo que he hecho. Entonces yo creo que hay que intentar ver la calidad de la persona, el potencial. Y con el Milán hemos hecho un muy buen trabajo, pero creo que todo el mundo ha podido ver lo que ha pasado con el club los años después también, que no era un momento fácil el club. Y bueno, es la vida, no siempre puedes tener suerte que todo sale como uno quiere. Pero ahora estoy aquí, yo creo que el pasado es el pasado, ahora tengo una oportunidad de poner en muestra lo que yo creo que sé hacer bien, lo que me gusta, lo que tengo pasión, y en una situación donde, digamos, podemos solamente mejorar. ¿Cuáles son un poco las características de tu fútbol, de tu deporte que tienes en mente, a grandes rasgos, si ya tienes esa idea? Yo tengo las ideas muy claras, pero no creo que se juegue al fútbol hablando. Yo creo que lo que necesitamos es tiempo ahora, trabajar con los chicos y mostraros con hechos en campo de lo que es mi manera de trabajar y mi filosofía del equipo. No he hablado todavía con el equipo, entonces no es que puedo ahora empezar a hablar de detalles tácticos y técnicos. Luis de la Cruz y Arias, bienvenido Clarence. Gracias. Creo que viste en directo el partido del Deportivo en el Bernabéu. Sí. Después de ver eso, ¿por dónde se empieza o qué se hace? ¿Se da la vuelta a todo? ¿Qué viste ese día? Bueno, yo he visto un equipo que empezó bien. Pero cuando empiezas bien y tú tomas gol, en una situación donde está, psicológicamente no es fácil de reaccionar siempre. Después, el Madrid también mejoró durante el partido. Yo he visto detalles que me dicen que ese equipo tiene ganas de salir de esa situación. Necesitan una guía, necesitan ideas claras para, yo los llamo instrumentos para que puedan salir de esa situación. Hay que trabajar día a día, pero seguramente lo que yo he visto es potencial. Los resultados a veces son mucho más duros de lo que es la realidad, ¿no? De las cosas. Y hay que tener en cuenta toda la situación psicológica y un poco de mala suerte a veces también. No estoy hablando del partido contra Madrid porque yo he visto otros partidos también y hay que cambiar eso. Hay que cambiar esa energía, hay que ser positivos, hay que creer en lo que uno hace, hay que buscar la suerte, porque yo no creo tanta mala suerte. Si se usa, se habla, pero yo creo que la suerte uno lo puede crear y se hace con el trabajo de día a día. Y mañana vamos a empezar con ellos. Alberto Gómez Barros aquí, Clarence, bienvenido. Onda Cero Radio, gracias. Llegas a un equipo que tiene 24 goles a favor y 51 en contra. Has tomado nota, ¿no? Bueno, yo la habéis hecho para mí, entonces yo he leído esas notas y... Bien, desde mañana ya se gira página. El pasado nos va a ayudar a entender lo que hay que hacer para mejorar. Es inútil seguir mirando lo que fue y seguro son todos conscientes de lo que fue hasta ahora. Pero la capacidad de cuando uno cae, ¿no? Hay que levantar. Levantándose con fuerza, con dirección y con convicción, ¿no? Y yo sé que ese grupo, sin haber hablado con ellos, son conscientes de que donde están ahora no les compete. Entonces hay que trabajar para que pueda mejorar la situación antes posible. Clarence, Carlos Alberto Fernández, aquí de la Agencia de Fe y Deporte. Dos preguntas en una. Por una parte, ¿qué te da tiempo a hacer en una semana? ¿Qué crees que te puede dar tiempo a hacer en una semana? Y la otra, ¿qué recuerdo tienes de Riazoro? Ya has vuelto aquí. No me hables de los recuerdos, por favor. Que ya cuando entramos aquí, la primera cosa que me mostraron era la foto del 4 a 0 aquí. Bueno, buenos recuerdos, porque eran uno de los estadios donde uno venía con mucha placer a jugar. Claramente eran otros tiempos para todos, pero seguramente buenos recuerdos, menos este partido. Y la otra pregunta era... Bueno, tenemos, no en una semana, ¿no? Hay 16 partidos y esa semana, por suerte, tenemos muchos días de trabajar. Y nada, vamos a intentar ya, con ProBetis, dar un señal a todo el mundo. Surro, Fernando, en la voz de Galicia. Se ha cerrado el mercado de fichajes justo ahora. Supongo que ya habrás tenido momento para repasar la plantilla, el grupo con el que te encuentras. ¿Crees que es suficiente? ¿Echas en falta algo de cara a los próximos 16 partidos? Bueno, yo mañana voy a conocer el grupo primero. Yo creo que ese grupo tiene valor, ese grupo tiene capacidad técnica, táctico para salir de esa situación. Y todas las demás cosas son cosas que hablaremos internamente con el club para ver lo que se puede hacer todavía. Si hay chicos del segundo equipo que tienen que subir o lo que hay. Pero los jugadores que yo he visto en lista son gente con capacidad técnico-táctico para que pueda salir. Lo que falta en ese momento es moral, es capacidad psicológica, probablemente también un poco más de identidad, digamos, dentro del campo. Y por eso estoy. Y vamos a empezar mañana a caminar ese camino. Y en cuanto a equipo de trabajo, cuerpo técnico, aparte de Valerio, que no sé si llega como segundo entrenador, como entrenador de porteros, ¿cuál va a ser su función? ¿Vas a tener más gente contigo o vas a aprovechar la gente del club? Todo fue muy rápido. Entonces, en los próximos días yo creo que vamos a poder ser más claros sobre quién se va a juntar más o no. Y para mí todos que están conmigo en campo son asistentes. Yo no tengo la filosofía de tener un asistente de campo. Todos son asistentes porque todos son capaces de ayudar. Valerio está aquí conmigo porque hemos siempre trabajado juntos y él ha trabajado como entrenador de porteros, pero también ha hecho trabajo de campo con los defensores y ahora está, digamos, aquí para asistir en todo lo que yo necesito, junto con la gente que yo he conocido y estoy bien impresionado con cómo se ha estructurado el club. Hay gente suficiente para poder hacer un buen trabajo en campo con los chicos y no creo que va a haber ningún problema. Clarence, en el entorno hay cierto escepticismo sobre ti por la trayectoria como entrenador. El jugador no. Hay quien sea pena que no estés, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué les dirías a la gente? ¿Cómo los convences o qué les quieres trasladar? No, bueno, el mundo del fútbol es un poco así, ¿no? Hablamos siempre de experiencia. Bueno, yo he dado ya un ejemplo, pero yo puedo dar otros ejemplos con gente que no tenía un currículum importante como entrenador y que están haciendo muy bien y ha hecho la diferencia, pero por hecho, digamos, Zidane, repito, igual tenía menos experiencia que yo hoy cuando él empezó con el Madrid y bueno, se ha salido bien. Yo creo que hay que ver el potencial de la gente y hay que tener coraje de elegir, no simplemente por experiencia, porque si no, nadie va a empezar, justo, si uno piensa siempre que tiene que tener experiencia. Y también, del otro lado, yo veo en el fútbol mucha gente de experiencia que los clubes llaman para hacer el trabajo y no nacen bien. Entonces, ¿dónde está la verdad? Yo creo que es normal que haya un poco de preocupación, más que nada, pero yo estoy convencido de poder hacer un buen trabajo, como ha hecho el Milan también, que hicimos 35 puntos en 19 partidos, en los sitios donde el equipo estaba a 3 puntos de la parte baja y los cogemos y los subimos al séptimo sitio. Esta parte nadie dice, ¿no? Porque está claro. Pero más importante de esto, yo creo que es el grupo y los jugadores y la gente que están, digamos, envuelto al grupo. Y lo que yo ya he visto hoy, como dijo antes, yo he visto mucha motivación en los ojos de la gente, muchas ganas de trabajar. Se necesitaba trabajar 24 horas también, yo creo que son predispuestos para hacerlo. Y esto es lo espíritu que va a contar. No va a ser ni experiencia ni nada. Yo creo que es el trabajo, el conjunto, la unión. Esos factores van a ser la diferencia. Y las ganas y convicción que el grupo va a poder construir en los próximos días y semanas y meses para llegar al final del año, digamos, diciendo que hemos hecho de todo y hemos salido de una situación que era complicada. Pero estamos donde necesitamos estar. Esta pregunta es para Tino. ¿Por qué Clarence y qué es lo que más te ha sorprendido de tus primeros contactos con él? Pues casi, casi lo resumiría en una palabra. Yo creo que puede ser liderazgo. Creo que este equipo necesita reforzarse y mejorar en esa clave de liderazgo, de carisma. Y solo nos planteamos contar con candidatos que fuesen líderes. Yo creo que él eso lo tiene. Insisto que me parece que en el grupo nuestro tenemos los jugadores, sin poner ningún ejemplo, que a veces tienen otros clubes que son aquellos que tiran del carro cuando la cosa va mal, que actúan en circunstancias que pueden parar cuestiones como las que hemos visto en estos últimos partidos, en estos dos últimos, que hemos venido con 12 goles en contra y que hay un descalabro psicológico del grupo. Muchas veces hemos echado en falta ese perfil. Ese perfil puede estar en el campo y también hay que identificar esos personajes, esos jugadores que pueden hacer un papel en ese sentido más relevante, pero yo creo que también puede estar en el banquillo. Y yo creo que Clarence, en todas las conversaciones que tuvimos previas con él, ese valor nos lo aporta. Yo diría que como principal valor diferencial es ese. Yo, al hilo de lo que se acaba de preguntar sobre la experiencia, efectivamente podemos encontrar muchísimos otros ejemplos, pero además la experiencia también de jugador y de vivir en plano protagonista, como ha vivido él, muchas experiencias, yo creo que altamente significativas como jugador, también tienen ahí en ese sentido mucho que decir. Nosotros estamos confiados de que, en cuanto a liderazgo, aparte del conocimiento de fútbol, aparte de la motivación del grupo, que es algo que necesitamos, digamos, para elevar el nivel del grupo. Yo sigo pensando, como lo he dicho repetidas veces, es que nuestro grupo puede dar mucho más de lo que está dando. Y él puede ser un elemento clave precisamente para que eso suceda, en nuestra opinión. Una pregunta para los dos, cada uno por los motivos que han llevado a firmar un contrato solo hasta final de temporada. No sé, ¿qué le ha llevado al club a proponer esa duración? ¿Y qué le ha llevado a Clarence a aceptar esa duración de contrato? Pues sí, contesto yo, en primer lugar, porque tampoco él nos planteó nada. Yo, además, antes decía o destacaba la convicción con la que viene, yo creo que es realmente importante, es decir, viene para conseguir el reto, seguro que lo puede conseguir, y en ese sentido tampoco planteó nada, es decir, hablaremos en junio, esto lo vamos a conseguir, hablaremos en junio. No vengo a buscar, contrato más largo, si luego no quieres contar conmigo, pues una penalización. Ese nunca fue el planteamiento, por lo tanto, fue el planteamiento de esa seguridad en sí mismo que nos ha transmitido desde el principio, lo vamos a conseguir, en junio hablamos. Si estamos contentos, seguimos. Yo no voy a ser, en ese sentido, no voy a exigir nada más. Yo creo que su predisposición desde el principio fue de querer, de querer apostar y de confiar en sus posibilidades y de querer estar en el proyecto del Deportivo. Yo creo que eso es muy importante también. Sí, presidente. Aquí hablábamos el pasado jueves del equipo que se había confeccionado, de que esto lo iban a sacar adelante. Todos los que estaban el pasado, desde el pasado 31 de julio, también se ha hablado un poco de la continuidad de Cristóbal Parralo, llega la goleada en Anoeta, parece que todo ha cambiado. ¿Por qué motivo apostáis por no continuar por Parralo, no veíais en él ese liderazgo y qué ha pasado después de ese encuentro? Lo que ha pasado es lo que hemos visto. Muchas veces en fútbol hacemos alusión a las sensaciones. A veces hablamos de resultados, a veces hablamos de sensaciones. El problema es muchas veces cuando se juntan resultados malos y también sensaciones malas. Nosotros pensamos que, por desgracia, era el momento de hacer ese cambio, que nunca gusta, porque al final es que las cosas no van bien. Y pensamos que era el momento de hacerlo. Evidentemente, las dos últimas salidas, realmente desde esa salida al Bernabéu, luego el partido de aquí contra el Levante y una salida una vez más, donde el equipo además se desmorona. Compite, yo creo que hay una parte positiva. Clarence también lo decía. Es decir, nosotros hemos competido en el Bernabéu. No es que no compitas desde el principio, es que compites, es que llegas prácticamente al descanso. Una jugada, bueno, que es el 2-1, pero que hemos estado en el partido y de repente se desmorona y da la sensación de que si dura 10-15 minutos más todavía te siguen cayendo más goles. Esa misma sensación se vuelve a repetir en Anoeta. Es decir, bueno, pues el equipo sin hacer un buen partido está compitiendo. A partir del 2-0 se desmorona y te queda la sensación de que si duran 10-15 minutos más todavía siguen viniendo más cosas. Yo creo que ese golpe de creer, ese golpe de energía, ese golpe de adrenalina y de liderazgo lo necesitamos precisamente para levantar eso. No somos tan malos para estos resultados, ni muchísimo menos. Nosotros, antes hacía referencia a eso, seguimos creyendo que tenemos mimbres para tener otro rendimiento, que tenemos jugadores para tener otro rendimiento. Pero necesitamos, y al final es un reto de grupo. Yo creo que Clarence lo ha explicado muy bien. El reto que tenemos ahora mismo es de hacer mejorar el rendimiento y de activar al grupo. Pensamos que él, por su perfil, por su personalidad, por su conocimiento, por sus experiencias vividas, puede lograrlo. Y por eso hemos planteado este cambio. Hola, Clarence. Cadena Cope y Diario Marca. Has tenido un montón de entrenadores en tu carrera como futbolista, muy buenos. No sé si alguno te ha dejado marcado, si alguno es un modelo para ti como entrenador, o has picoteado un poco de cada uno. Bueno, yo he tenido mucha suerte de haber trabajado con muchos entrenadores importantes y he robado mucho de cada uno de ellos. Entonces, digamos, siempre me he interesado como jugador de entender lo que era el pensamiento, las preocupaciones, las cosas que un entrenador tenía que pensar y hacer para que un grupo pudiera funcionar. Y muchas veces mi papel era también entre entrenador y el grupo. Mi papel de líder en un grupo, digamos, juntos con otros, fue siempre una cosa bastante natural y haber trabajado con Capello, con Fangal, con Ancelotti, con Rijkaard, con Lippi. Y digamos que he tenido, en ese sentido, una escuela de muy alto nivel, ¿no? Pero también yo sé que cada entrenador tiene su filosofía, tiene que tener su... Porque es una persona diferente, tiene que tener claras sus ideas. Y esto es una cosa que yo sé que tengo, yo tengo claras las ideas y los exotados, bueno, nos van a decir si funciona, ese es el deporte. Pero la cosa importante es saber lo que quieres de los jugadores, cómo quieres trabajar, con cuál filosofía, táctico, técnico, humano, ético, porque para mí el fútbol es mucho más que el fútbol solo, no solo hacer goles, pero también cómo uno se comporta en campo, porque esto se lleva en la vida, se transmite también a la gente que está mirando, a los niños que están mirando, las familias que vienen a ver el partido. Y por eso me gusta estar aquí también, porque España en general ha siempre dado la sensación de poder, digamos, transmitir esos valores. Y yo creo que esos chicos lo van a hacer, porque yo he visto en varios partidos este aspecto. Y yo entiendo que cuando después tú estás bien en un partido y te hacen dos goles en tres minutos, que moralmente no consigues reaccionar. Y nosotros tenemos que darles la benzina para que puedan reaccionar, y para que no solo reaccionar, para actuar, para empezar el partido buscando ya los tres puntos y esa va a ser la mentalidad. Yo no voy a poder entrar en los entrenamientos, en los partidos, pensando en empatar o perder, no perder. Yo pienso en ganar los partidos. Después no se gana, es otra cosa, pero esa tiene que ser la mentalidad. Hemos visto varios ejemplos en los últimos años que hay equipos con pocos nombres o, diríamos, jugadores de medio nivel haciendo cosas importantes. Si yo puedo nominar Getafe que yo fui a ver, Getafe son años que competen bien. Y yo no he visto Cristiano Ronaldo en ese equipo. Entonces yo creo que Depor tiene jugadores que tienen de verdad mucho talento y hay que crear las condiciones para ese talento de exprimir al máximo esa capacidad y crear un grupo que pueda soportar los talentos. Porque sé que si un grupo no está junto, no funciona junto, no piensa junto, también quien puede hacer algo más no puede vender. Y esas cosas las sabemos porque las hemos vivido toda la vida. Y vamos a intentar, no intentar, vamos a pasar esas cosas al grupo. Y como he dicho antes, estoy tan convencido más ahora, después que he hablado con los colaboradores, que hay el ambiente justo, hay la gente justo para hacer un buen trabajo. Presidente, una pregunta. Claro, han sido bien en principio hasta final de temporada, pero el otro día me olvidé de preguntarle su proyecto de dirección deportiva para cuánto tiempo con el nuevo director. Permítame saltar este tema por un minuto. Cuando nos vayamos recibiendo las propuestas, pues veremos de qué estamos hablando. Es que no lo hemos iniciado. ¿Va por un tiempo vinculado al final de su mandato que le queda un año o cómo va eso? Pongo que le ofreceremos algo más, pero ya veremos cómo lo que se plantea. Es que no ha empezado. O sea, no te puedo decir nada porque no hemos empezado. Y una pregunta también para ti, ¿no? Onten fue una tarde de Tolemia. Preguntarle si claro, si era la primera opción, porque falo ese momento de Martín Lasarte, también de Diego Alonso, si nos puede aclarar un poco cómo fue ese tema. Nosotros, como es obvio, pues valoramos más opciones. Tengo claro que el corte para mí y para el Consejo de Administración, que largamente debatimos y nos hicimos preguntas sobre cuál era, en nuestra opinión, el problema, lo que necesitaba el equipo para salir de esta situación. Y la clave la encontramos en torno al liderazgo. Es cierto que pensamos en más, pero siempre en esa clave de liderazgo, con diferentes tipos de liderazgo, porque no hay un único tipo de liderazgo. Pero sí pensábamos que era, sobre todo, un reto de liderazgo. Yo creo que no procede hablar de otras personas que hemos valorado, pero sí que, efectivamente, en todos ellos con los que hablamos, pensábamos que esa era la clave, el elemento fundamental. Yo creo que estamos ante la necesidad de hacer funcionar mejor, de tener ese mejor rendimiento, de que, como colectivo, lo acaba de decir ahora Clarence, y también algunos individuos dentro del grupo tienen que recuperar sus niveles más altos. Óptimamente, lo mejor es que recuperen su mejor versión, pero, desde luego, niveles más altos de rendimiento y de estado anímico, porque yo creo que ese es el reto. Y esa fue, digamos, la idea clave para la reflexión de qué tipo de entrenador necesitábamos. Bueno, sí, le quería preguntar a Clarence, ¿cómo se pronuncia su apellido? Mira, muy curioso, porque en los cuatro años que yo estuve en Madrid, todos siguen preguntando, ¿cómo es realmente? Y digo, mira, ¿cómo queréis? Es igual, yo entiendo. Si me llaman Sidor, Sedor, es igual. Porque en inglés sería Sidor, Sidor, los ingleses lo dicen Sedor, es increíble. En España dicen Sidor, y para mí está bien. Está bien. ¿Mi madre? ¿Mi madre? Mi niño, mi niño. Mi niño, mi niño. Sí. Muchas gracias. Gracias.